Voz de la guitarra mía Mi tierra mexicana yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores que son como talismanes El amor de mis amores México lindo y querido si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti Que me entierren en la playa Al pie de los cocotales y que me cubre esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana quiero cantar su alegría México lindo y querido si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí